Hola amigos de Uninoticias.com, les saluda Jessica Dominguez y en esta ocasión platicando con ustedes quien nos manda la pregunta acerca de que si una persona que tiene una salida voluntaria se puede beneficiar al tener hijos ciudadanos estadounidenses. Primero conversemos acerca de qué significa una salida voluntaria. Una salida voluntaria se la puede haber otorgado un juez o si usted estaba tratando de ingresar a los Estados Unidos tal vez también le dieron una salida voluntaria en lugar de una deportación pero no lo dejaron ingresar a los Estados Unidos. Entonces para esta pregunta voy a asumir que la persona está ya aquí dentro de los Estados Unidos y que recibió una orden de salida voluntaria por un juez. Les cuento, una salida voluntaria para que el juez se las pueda haber otorgado recuerden ese día que ustedes estaban en el tribunal, ustedes tuvieron que prometer que se iban a ir después del tiempo que el juez les permitía. Si registraron una apelación, por ejemplo, y se pierde esa apelación, ustedes están prometiéndole al juez que después de recibir esos resultados eventualmente ustedes abandonarían el país. Si no lo hicieron, entonces ya esa salida voluntaria se convirtió en una orden de deportación. Entonces, ¿me beneficio si tengo hijos ciudadanos o me beneficio si tengo un esposo? Yo no lo vería de esa manera. La manera que yo vería esto es, si yo tengo una salida voluntaria que ya se convirtió en una orden de deportación, no dejaría pasar un día más para que un abogado analice mi caso y se determine si existe algún camino para reabrir ese caso de deportación. No solamente porque tiene un esposo ciudadano o porque tenga hijos ciudadanos, sino por el hecho que si hubo un error bajo las leyes de migración, usted todavía puede tener una oportunidad de defender ese caso. Pero por favor que quede muy claro que el tener niños nacidos acá no significa que vamos a poder quedarnos aquí después de haber desobedecido una orden de salida voluntaria. Ahora, muchísimo ojo, porque muchas personas que nos mandan estas preguntas, ustedes ya saben que gozan de algo que se llama el stay of deportation o el pare de deportación. Aquellas personas, por supuesto, que han registrado evidencia de sus enlaces aquí en los Estados Unidos y el hecho de tener hijos ciudadanos, el hecho de tener un esposo, los ha ayudado. Pero eso no significa que es automático que a usted se le va a perdonar esa deportación. Si se encuentra en esta situación, como siempre se los recuerdo, por favor busquen a un experto, un abogado que sea experto en las leyes de migración. Nuevamente, gracias por acompañarnos y les pido que, para que se mantengan informados, me sigan en mis redes sociales bajo Jessica Domínguez en Facebook y también en Instagram y Twitter bajo arroba abogadalatina. Muchas gracias. Gracias.